¡Yo soy celeste! Masi ofreció hace unos días al delantero Nahuel Bustos, que también juega en talleres, a dos equipos de la Liga MX, Cruz Azul y Atlas respectivamente. Pero Cruz Azul rechazó el ofrecimiento, pues su objetivo sería Garro. También en Sudamérica se menciona que Garro es prioridad para Iván Alonso, que desea tener a un medio que pueda darle más profundidad al equipo el próximo torneo. Si bien el interés por Garro es real y es una buena opción de refuerzo de cara al 2024, aún no hay una negociación formal y tampoco se habla de cifras o contratos. Es por ello que deberemos de tomar este posible refuerzo como una posibilidad, pues como ha sucedido en otros mercados, muchas veces la directiva sondea jugadores, pero nunca llega a firmarlos. Por otra parte, hablemos de la situación de Gonzalo Piovi con Cruz Azul, pues todo apunta a que sí habría interés de Cruz Azul por este defensor. Se desconoce si el interesado es Iván Alonso o directamente la presidencia del equipo, recordando que como cada mercado, algunos refuerzos son traídos por la directiva y otros son directamente negociados por Velázquez y su grupo de asesores. Sin embargo, los últimos reportes indican que Piovi aún está lejos de ser jugador de Cruz Azul, pues como lo adelantamos en el video de ayer, solo existió un importante sondeo, pero nunca se llegó a firmar un contrato. Lo único que se reportó fue un inicio de acuerdo con el jugador, lo cual puede significar que solo se llegó a un acuerdo con Piovi en la cantidad que ganaría en Cruz Azul y los años de contrato que podría tener, pero oficialmente con el equipo dueño de la carta de Piovi no se han tenido negociaciones formales, así que aún está lejos de llegar a la máquina. Por último, algunos medios deportivos han llevado el conteo de títulos y copas oficiales ganadas por los 4 equipos grandes en los últimos 10 años, y a pesar de que Cruz Azul no pasa por su mejor momento futbolístico, sigue siendo el equipo grande con más campeonatos y copas ganadas en la última década. En concreto Cruz Azul suma 8 campeonatos y copas oficiales que van desde un título de liga, una Conca Champions, dos copas MX, una Supercopa MX, un campeón de campeones, una Leeds Cup y una Supercopa de la Liga. Después de Cruz Azul sigue en América con 7, Chivas cuenta con 5 títulos y copas, y Pumas ni siquiera entra en la lista, pues no ha sumado ninguna copa en 10 años. Es así como a pesar de las adversidades, Cruz Azul sigue superando a los otros equipos llamados grandes, en logros en la última década. Le mandamos un saludo a nuestros maquinistas y suscriptores del canal, Dieguín GG y Jaime Reséndez. Muchas gracias por su apoyo cracks.